. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Es todo un privilegio estar abriendo el primer Sofar Sound. Todo un honor estar abriendo así esta hermosa nave que se abre de lugar para mostrar la creación y la cantidad de artistas que hay en la isla. Y bueno, nada más. Una vida. ¿Qué tal ahí ahora? Bien, y ahora dice así. Solo hay una vida, comprendí hace poco y asumí muy de pronto que algo con eso haría dedicar cada día a sentirme en la gloria de cantarle a los vientos cuatro más melodías. Solo hay una vida, comprenderlo no es poco, asumir que es el tiempo tu mayor regalía. Y que dedicarte a amarte, aceptar el despojo, con el alma en la mirada valorar. Y dice, chubita, por eso, tabidubita. Oh, más fuerte, tabidubita, tabidubita, tabidubita. Solo hay una vida, comprendí hace poco y asumí muy de pronto que algo con eso haría dedicar cada día a sentirme en la gloria de cantarle a los vientos cuatro más melodías. Solo hay una vida, comprenderlo no es poco, asumir que es el tiempo tu mayor regalía. Y que dedicarte a amarte, aceptar el despojo, con el alma en la mirada valorar. Y ahora a ver si sale así. Oh, qué lujo. Muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias.